Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos. Una de las cosas que más nos piden en cuestión de terrenos, porque en esta ocasión les voy a mostrar terrenos en venta, algo de lo que más nos piden es ya sea un terreno en esquina o nos piden también un terreno amplio o en su defecto que sean dos terrenos juntos. Entonces en esta ocasión lo que les voy a mostrar son dos terrenos juntos con uno de ellos en la esquina. Entonces si a ti te interesa comprar los dos tendrías prácticamente un gran terreno, un solo gran terreno en esquina. Cada terreno tiene unas medidas de 7 metros de frente por 18 metros de fondo. Entonces si te interesara comprar ambos terrenos tendrías prácticamente un solo terreno de 14 metros de frente por 18 metros de fondo. Entonces para que más o menos puedas dimensionar voy a tratar de todos modos de aquí en el vídeo ponerte una línea divisoria para que más o menos puedas dimensionar lo que es la medida de un terreno y la medida del otro porque pues aquí en el momento de estar grabando pues solamente puedo mostrarte los dos terrenos juntos. Pero igual me voy a mover un poquito más si todavía esto no es suficiente para que puedas más o menos dimensionar lo de un solo terreno. En caso de que te interese uno solo nada más te muestro este frente que se ve circulado con algunos palos que pues prácticamente sólo delimitan el terreno. Pues esto es un solo terreno, no es de los terrenos que se venden, los que tenemos en venta para ti son estos que están aquí al fondo que de hecho desde esta perspectiva me acabo de dar cuenta que se ven aún más amplios. Obviamente pues en cuestión de los dos juntos se ven mucho más amplios pero si te interesara por ejemplo solamente uno sería más o menos esta dimensión. Y pues este es el frente de ambos terrenos. Me voy a mover un poquito más para que puedas apreciar también tanto el fondo como el frente para que puedas darte más o menos una idea de las dimensiones que vas a tener en toda tu superficie. Bueno, son dos terrenos urbanos, es decir que cuentan con todos los servicios, agua, luz y drenaje. De hecho por ahí al fondo puedes apreciar un poste de alumbrado público. Por aquí podemos apreciar los postes de electricidad y pues bueno, el drenaje lógicamente va oculto así como el agua. Y también voy a mostrarte un poquito sobre el entorno. Es una zona en crecimiento, vamos a llamarlo, pero pues puedes apreciar que ya hay bastantes casas, ya está bastante habitado, entonces sí es en crecimiento, es en desarrollo, pero no vas a estar solo. De hecho pues aquí al fondo puedes apreciar que ya hay casas, ya tienes vecinos a espaldas. Y la zona es en zona norte de Villa de Álvarez. Estamos por aquí bastante pegaditos, bastante cerca de lo que es la colonia Las Lagunas, que es una zona residencial bastante buscada. Aquí ya es una zona un poquito diferente, pero pues estamos muy pegados a esta zona, que cuando este fraccionamiento termine de desarrollarse, pues va a aumentar muchísimo su plusvalía y su valor. Y bueno amigos, entonces les dejo en pantalla los números a los que pueden comunicarse, en caso de que tengan alguna duda en específico, o también me la pueden dejar en los comentarios. Trato de responder todos los comentarios y todos son bienvenidos. También si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, para que no te pierdas ninguna de las opciones que constantemente voy a estar subiendo para ti, ya sea terrenos en venta, casas tanto en venta como en renta, y algunos proyectos de diseño y construcción que hemos estado manejando. Saludos y nos vemos en el próximo video.